¡Hola familia Spanglish! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video del día de hoy. El día de hoy estoy súper rápido, se me está cambiando el tiempo, no tengo tiempo, pero es mi culpa porque todo lo dejo al último momento. Y el día de hoy estoy empacando todo para el viaje que tengo para Las Vegas, para este weekend. Bien, entonces quería compartir con ustedes cómo yo empaco o cómo organizo todo para viajar en mi maleta, cómo empaco todo en mi maleta, ¿no? Pero les voy a enseñar cómo yo empaco todas mis cosas en una maleta. En este viaje solo vamos a hacer yo, va a ser Tatiana, Isla y yo, la barba y los otros dos niños se van a quedar aquí. Entonces solo les voy a estar enseñando cómo empaco para tres personas en una maleta. Ojalá que alcance en una maleta. No llevo más maletas porque voy en el carro con mi mamá, entonces tengo que dejarles espacios a ellos también para sus cosas. Voy a llevar una maleta y una bolsa al lado o una bolsa conmigo porque esa es la bolsa donde voy a llevar como cargadores, snacks y cosas así. Entonces sí amigos, si ustedes quieren ver este video los invito a que se sienten, se relajen, agarren un cafecito, un tecito, lo que ustedes quieran tomar y vamos a empezar este video. Pero antes que lo empecemos, no se olviden de suscribirse a este canal para que sean parte de la familia Spanglish y la familia Spanglish siga creciendo. Ok amigos, ahora vámonos al video que están viendo el video de hoy. Bye. Ok amigos, para empezar, en esta parte de aquí tengo yo mis mudadas y aquí tengo tres mudadas y mi pijama porque solo vamos a ir por dos días, entonces llevo dos mudadas porque vamos a ir a ver un... Llevo una mudada bonita más o menos porque vamos a ir a ver un show, entonces para vestirme un poquito presentable. Entonces tengo una mudada y después dos otras mudadas y mi pijama y a mí me gusta, para borrar espacio en la maleta, me gusta agarrar el pantalón o lo que me vaya a poner y me gusta meter mi ropa interior y mi camisa adentro y ya tengo la mudada hecha. Entonces tengo ahí para mí, en este, en esta partecita aquí tengo las tres mudadas de Tatiana y acá atrás tengo tres pares de calcetines, su pijama y aquí ella tiene sus zapatos para caminar, entonces llevo ese, este es para Tatiana. En esta parte aquí está lo de Isla, le llevo dos pares de calcetines porque van a andar de sandalias, entonces se los llevo solo en caso que le lleve sus zapatitos tenis y le llevo un vestido, un... A ella le llevo un outfit extra porque si se me ensucia o algo le pasa, tengo un outfit extra y también lleva sus tres outfits y acá atrás su pijama. Entonces esa parte, esa parte es toda la ropa aquí, esa es la ropa que llevamos y nos movemos a este lado aquí y aquí tengo todo lo que vamos a ocupar como para lavar los dientes, peinarnos y todo esto. Aquí tengo los dos cepillos de dientes, este es de Tatiana y este es de Isla. Se los compré en el 99 cent store, casi muchas cosas de aquí lo compré en el 99 cent store. Tengo de sobrante, pasta de dientes, mi enchinadora, llevo una grande y una chiquita porque le puedo hacer el cabello a mi hermana, no sé si va a querer que le haga el cabello. Llevo sunscreen, esta sunscreen me encanta, la compré en el 99 cent store y me gusta porque es sunscreen y también para los mosquitos y las moscas y todo eso, entonces me gusta este. Llevo el spray para protector de cuando nos estiremos el pelo, aceite. Aquí atrás llevo esta loción de spray de la marca Suave, me encanta, huele súper rico. Llevo trabitas, yo no sé cómo ustedes le dicen, pasadores, pero yo le digo trabitas a estas, entonces llevo un paquetito de esos. Llevo, llevo de estas porque si nos estiramos el pelo y no lo queremos lavar, cuando nos bañemos nos podemos poner estas. Estas las compré en el dollar store y vienen tres en un paquete por un dólar. Después aquí traigo body wash, este lo también del dollar. Todas, casi todas las cosas que compré son del dólar porque si se me pierden o las dejo allí, no gasté mucho dinero, entonces un dólar es un dólar. Entonces, este es un body wash, después compré el condicionador, no lo pude encontrar en la misma marca de este, entonces lo agarré así y este es el shampoo, una lufa, pliquitas de cabello, un cepillo, uno para desenredar y un hairspray. Eso es todo lo que llevo como cosas para alistarnos. Ahora en este lado llevo mis zapatos para la boda, estos me los voy a estar poniendo. Estos me los regaló la barba para mi cumpleaños, entonces llevo los zapatos, los zapatos de Isla, los zapatos de Tatiana. Les llevo estas dos cositas para el cabello porque mi hermana quería que ellas usaran unas florecitas en el cabello, entonces llevo dos de estas. Aquí llevo mi vestido, el vestido de Tatiana y el de Isla. Y finalmente aquí llevo mis zapatos de caminar. Y en esta bolsa que está aquí, que me encanta, esa es la que voy a llevar como mis cargadores, mis cámaras y todo esto. Y me encanta lo que dice, dice, messy bun and getting stuff done. Me encanta, me encanta. Esta bolsa que está aquí atrás, esta de atrás lleva como snacks, como galletas, lleva M&M's, gummy bears, lleva estas galletitas que nos encantan. Y llevan estas coconut chips que a Isla le encantan también. Entonces yo llevo un poquito de snacks. Así no les tengo que estar comprando cosas a ellas cuando vayamos en el camino y no tengo que gastar tanto dinero. Ok familia Spanglish, así es como yo empaco, así es mi forma de empacar más fácil. Así siento yo que se me hace más fácil empacar y siento que no se me olvidan mucho las cosas. Y también les quería decir un tip, tip, tip. A mi me gusta apuntar todo en un papelito, todo lo que tengo que llevar y lo que me falta lo voy cruzando ya cuando lo tengo ya en la valija o en la sección donde estoy yo poniendo todas las cosas que voy a empacar. Me gusta mantener una lista de todo lo que necesito llevar e ir marcándolo ya cuando lo tengo allí. Y todo lo que me falta me gusta escribirlo en grande para que así cuando yo vea esta lista yo sé que todavía necesito esas cosas allí puestas en la listita. Pero sí amigos, ojalá que les gustó este video en como yo empaco para viajar. Si les gustó este video no se olviden darle like, suscríbanse al canal si todavía no se han suscribido para que esta familia siga, siga creciendo. Pero sí, familia Spanglish, se me cuidan, que Diosito me los bendiga y nos miramos para el próximo video en este canal. Adiós.